Como no me arrasé como andamos este próximo video Por aquí hice un tema que se llama La chilena bélica De Osvaldo N.R Así que vamos a ver como sale Esta canción esta grabada originalmente Con guitarras Con requintos Y este Vamos a ver como sale Aquí la vamos a sacar en acordeón Escucha que esta grabada en el En el acorde En el tono La escala de la bemol menor O sol sostenido menor Como le quieran decir Esta escala Aquí en el acordeón de mi Esto nos ha truco un poquito más fácil Que básicamente trabajas lo que es la La bemol menor Viene siendo Un relativo de De la escala de si mayor Así que Para sacar esta canción tienes que saber la escala de si mayor En acordeón de mi Si tienes acordeón de fa Sería la escala de do Ok Vamos a decirlo despacito Para que ustedes Para los que tengan acordeón De fa o de sol Y la quieran sacar en esta posición La puedan sacar Ok Vamos a ver como sale Y dice más o menos así Luego le voy a empezar A hacer una pasadita que va De esta forma De esta forma Viene siendo esta nota La nota de mi Mi Re Mi Mi Re Mi 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 Re Mi Mi Eso es Eso es Eso es Eso es Eso va para atrás a mi Y luego se va para si Y luego cae aquí en esta La corde ya de la bemol menor Que se construye de esta nota Que viene siendo La nota de la bemol Si mayor Y mi bemol Eso es Eso es Y luego cae un acorde Ya después hace una mini intro Ahí que está Un poquito difícil Para mí De distinguir Porque La guitarra no la escucho bien Como que la tapa Un poquito el bass El bass Escucha un poquito más fuerte Que la guitarra La guitarra está un poquito Muy Apagadita Pero Fa Más o menos De lo que hace ahí O sea va a ser Deja de escucharla bien Para atrás Esta sería la primera Pachita que hace Puedes hacerla en nota singular Si quieres Lo hace Yo la hice aquí En terceras Y sextas Juntas Eso es Luego para acá Va a ser El cuarto Botón Hacia abajo Y este de arriba Puedes hacerle así Esto va a ser Y luego hacia abajo Una vez más Eso es Esto va a sonar Que es la nota De mi emol Y sol Mil sol sol Mil sol sol Mil sol sol Lo que hay Para atrás Acá Lo que hace Un acorde De Daba de mi emol Eso va a ser Y se repite otra vez Otra vez Y luego hace Un cambio Acá Acá Ya la escucho Aquí viene siendo Esta nota De si emol Si emol Si 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 Lo se llama Si mayor Si bemol Si bemol Si bemol No si bemol Otra vez Si cae aquí Una cosa De la bemol Vamos a hacer Una vez más Al principio Es Esa Esa Esta canción lleva Dos acordes Es lo que va trabajando Durante el tiempo Que va cantando El vocalista Que es Básicamente Lo que vas presionando Ahí es El acorde De la bemol Menor La bemol Se construye Con estas tres notas Que son las notas De la bemol Si mayor Y mi bemol Aquí va a ser La bemol Pero en este Mi bemol La bemol Puede hacerse así Puede hacerse así Puede hacerse así Además con que juntas Esas tres notas Se trabaja ahí El acorde La bemol Menor Ya el acorde Aquí de Mi bemol Sería así Mi bemol Sol Si bemol Si lo quieres tirar En sexta Puede hacerle así Que es Sol La bemol O quiere hacerlo así Como tú quieras También acá Así No hay espacio Para hacer nada Porque ahí Los versos Van muy acortados La música En medio Va Este Un poquito improvisada Ahí No la entendí otra vez Pero vamos a hacer Lo mejor que se pueda Repito Escucho como que El bass Tapa Las notas Que está haciendo La guitarra Aquí Pero vamos a hacerla La primera pasadita Que es Es Va a ser Eso Eso Esto es Eso es Eso es Cinco golpes Un, dos, tres, cuatro, cinco Luego uno solo Luego se va a apagar después de ahí puede ser así se va a hacer ya solamente yo lo he estado haciendo así nota singular, si lo quiere hacer un poquito más completo puede ser así o puede serlo acá así también se escucha bien así, se va a hacer creo que se repite lo mismo otra vez va a ser eso va a ser lo mismo eso va a ser eso va a ser voy a hacer una partecita que le hace voy a ver cómo le hace voy a hacer una partecita que le hace una vez más lo voy a hacer básicamente está tocando las mismas notas las notas de mi emolo y mi emolo voy a hacer una partecita que le hace ok, eso puede ser así y empieza ahí la música eso va a ser eso va a ser y cae aquí a ya para acabarse realmente le hace más grave pero aquí le falta la octava para poder hacerla como es después va a ser vamos a hacer esa parte y es más pasito no Lo Somos el principio Hay que asegurar esa parte 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 Puedes repetirlo dos o tres veces si quieres y ya nomás la acabas Una vez, otra vez Vamos a hacer esa parte Eso es Alterar esas tres notas Eso Lo mismo Eso 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 Que te sepas bien la escala de si mayor Vamos a jugar con la escala si quieres Saludos Vamos a jugar con la escala si quieres Saludos